Cindy Paola Rodríguez Talero Remití adenecia a Cundinamarca por cálculos en la vesícula De una vez me ingresaron para una ecografía abdominal Me aplicaron medicamentos y de ahí ya me pasaron al cuarto piso Para observación y para lo que me tenían que hacer Super bien, muy buena atención Tanto en los medicamentos como en la toma de la atención, en todos Muy bien Sí, sí señor Estoy muy agradecida Muy agradecida por la atención Por todo lo que me han brindado Porque están muy pendientes de mí A pesar de que siempre fue una cirugía Por mi enfermedad es un poco delicado, pero todo salió super bien Ya llevaba año y medio padeciendo ese dolor Hasta que por fin ya salí de eso Gracias 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 Gracias